Los sitios reales han sido contemplados tradicionalmente como lugares atractivos por sus características tanto artísticas como arquitectónicas. No obstante, hoy en día constituyen un bien patrimonial de primera magnitud que requiere de un estudio exhaustivo a partir de un enfoque interdisciplinar. A través de la historia, la geografía o las nuevas tecnologías, pretendemos revelar en este curso el verdadero significado de estos lugares emblemáticos de nuestro pasado común y patrimonio al tiempo que procuramos cómo ponerlos en valor como productos útiles para la gestión cultural, el ámbito educativo, el sector turístico o el marketing. Este curso interdisciplinar supone una respuesta a las estrategias que en todo el continente europeo vienen desarrollándose en los últimos tiempos para la revalorización del patrimonio cultural. Al fin y al cabo, los sitios reales, lejos de ser una particularidad española, respondían a lo largo de los diferentes siglos a los ideales de todas y cada una de las monarquías europeas. En este curso podrás adquirir una visión sobre los siguientes puntos. En primer lugar, el significado histórico de los sitios reales de las monarquías europeas en general y de la monarquía hispana en particular. En segundo lugar, el valor didáctico de los sitios reales con el fin de poder mostrarlos al público más joven. En tercer lugar, el papel de los sitios reales en la articulación y ordenación del territorio y la importancia de la naturaleza y el paisaje a lo largo de los siglos y por supuesto también en la actualidad. En cuarto lugar, la necesidad de adaptar estos lugares emblemáticos a la nueva demanda turística y a las estrategias de marketing. Y en quinto y último lugar, el uso de las nuevas tecnologías para el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural que poseen dichos sitios reales. El presente curso está desarrollado por un numeroso equipo de profesores de la Universidad de Río Juan Carlos con un claro enfoque interdisciplinar y al tiempo cuenta con la colaboración de otras entidades como por ejemplo el Museo Nacional de Artes Decorativas o la Fundación MAFRE y también de empresas como DROVE o 44screens.